Carlos González es un pediatra español, especialista en temas como lactancia materna, alimentación infantil y crianza respetuosa. La próxima semana estará en nuestro país para brindar un ciclo de charlas, bajo la iniciativa de Chao Mama, un centro de educación y apoyo para la familia. Y ya está con nosotros su directora, Gabriela Narváez. Gabriela, gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Carlos, por el espacio y gracias por permitirnos invitar a la gente a este evento. Gabriela, ¿qué quiere decir crianza respetuosa? ¿Qué es el concepto que el doctor González promueve? Bueno, crianza respetuosa no es tan así de estraflario como suena. Realmente crianza respetuosa es lo que su nombre dice, es criar con respeto. ¿Qué significa crear con respeto? Pues el mismo respeto que le damos a otros adultos, se lo damos a los más chiquitos, que además están indefensos y no están como los adultos que pueden respondernos. Entonces, es eso, respetar sus decisiones, respetar, disciplinarlos con respeto. Y no quiere decir que no los vas a disciplinar, que no vas a poner límites. Que no vas a corregir consultas. Exacto, no, 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 no significa, como decimos aquí, al garete, no. Significa que todo se puede hacer con respeto, o sea, el mismo doctor dice, o sea, si está un niño gritando y haciendo huya, hay dos formas de hacerlo, o sea, bueno, tres, o lo casca, como diría uno, pan, le pegas y le decís, ya, te callaste. O le puedes decir muy respetuosamente, puedes hacer silencio. Esto es lo contrario del castigo físico, que según la encuesta, acá en Nicaragua todavía la mayoría de la gente lo considera una manera correcta de educar a los hijos. Totalmente, totalmente. Para mí es como abominable, la verdad, que todavía a estas alturas tengamos la violencia como una forma de educación. O sea, porque nadie, a nadie le gusta que le peguen, a nadie le gusta que le griten, a mí no me gusta que me griten, y mucho menos que me peguen. O sea, yo no consideraría estar con una persona que me pega, de ningún tipo, o sea, pues ningún adulto. Entonces, ¿por qué los padres van a pegarle a los hijos? Bueno, porque, primero, porque es algo cultural, o sea, y eso pesa mucho. Y como, ¿qué es lo que sucede? Tu papá te pegó, entonces yo digo que yo estoy bien, que es lo típico. A mí mi papá me pegaron, y yo, mírame cómo soy un hombre de bien, o una mujer de bien. A mí me pegaron, pero no quiere decir que es lo mejor, pues, entonces, repetís, repetís costumbres y repetís patrones también. Y por otro lado, es porque es más fácil. ¿Cuántas conferencias va a presentar González en este ciclo, y cómo funciona el acceso a ellas? Son tres conferencias. Una es sobre alimentación infantil. ¿Por qué alimentación infantil? Porque, vos no tenés niños, pero la alimentación es tema complicado. Cuando están bebés, no sabes qué darles, cuando ya entran a sólidos, cuánto, dónde, en qué cantidades. Y también, cuando ya son niños, de repente pasan diferentes etapas. Hay una etapa que no quieren comer nada, y ahí ves en las redes sociales, la más preguntando, ¿qué uso para las loncheras? ¿Qué uso para...? Y en esta conferencia te van a dar herramientas para saber cómo educarlos a la hora de alimentarse. Fíjate que yo creo que me gusta más usar el tema de nos vamos a educar nosotros. No vamos a educar al niño, sino que nos vamos a educar nosotros como padres, sí. Porque hay un montón de mitos que los vamos cargando como realidades. Y en el tema de alimentación, como el tema de crianza, hay muchos mitos de cuántas son las porciones, de qué cantidad de ciertas comidas, de las vitaminas. Entonces, creo que va a ser más una educación para nosotros como padres, y nos va a dar en ese proceso herramientas. Y hay una tercera conferencia, ¿verdad? Bueno, una segunda, que es lactancia materna. Esa es una actualización en lactancia materna para especialistas, pero también están invitadas las mamás que quieran asistir. Y esto es buenísimo, pues, porque acá necesitamos trabajar más en el tema de lactancia materna. Hay demasiados mitos que se siguen propagando a través de los especialistas también de salud. Y la tercera es de las necesidades efectivas del niño. Y es un poco lo que estamos viendo, lo que estábamos hablando de la crianza. No crianza con apego, porque todas las crianzas son con apego, pero hay apegos positivos y hay apegos negativos. ¿Cuándo y dónde tendrán lugar las conferencias? Son en el aula magna de la UCA, el viernes la de alimentación, el viernes 26 de agosto, o sea, el próximo viernes, a las 4 de la tarde, el sábado a las 8 y media es la de lactancia, y el sábado 27 también a las 3 de la tarde es la de necesidades efectivas. ¿Y cuál es el costo de admisión? Cuestan 20 dólares cada una de las conferencias. ¿La gente tiene que acreditarse previamente o puede presentarse al momento? Pues ideal es que compren las entradas antes. Se están vendiendo en las AMPM, en Chao Mama, en la página web de Chao Mama. Pueden llamar a los teléfonos de Chao Mama también. Y si no, pues también en el evento esperamos que todavía hayan espacio. Gabriela Narváez, directora de Chao Mama, muchas gracias por acompañarnos. Ya saben entonces, las conferencias del doctor Carlos González tendrán lugar la próxima semana. Visite la página web de Chao Mama o llame a los teléfonos que ahora tienen en pantalla para más información.